Mientras más caída de manera infinita vi dónde está el espon... Ay, no es por nada, pero... Corre, 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 corre Es que es más tema de la dificultad que otra cosa, güey Es que lo sigo diciendo Ahora es necesario colocar esta dificultad Eh, güey, por aquí, ¿dónde estoy? Pero, güey, ¿cómo me pegó si estoy...? Ah, mierda Te acompaño Güey, también es grandísima Bastante, güey Anótate las coordenadas, tómale captura, tómale foto y mandala al grupo Espérate, ya las mando... Es que primero quiero ver si encontramos primero un spawn Uy, güey, ¿cuánto hierro acabo de encontrar? Güey, estoy en las mínimas, o sea, acá hay un chingo hierro Ya bien, voy sacando carbón También Estoy emitiendo el carbón y el carbón lo necesito para hacer hartas antorchas También Muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, un esqueleto No me vayas a picar el carbón de abajo mío No vayas a picar el carbón de abajo mío Vale Espérate que va a comer tan y... pepeo Listo, esqueleto muerto Uy, listo, ahora sí me curé Ya me quedé sin arma Uy, está acá abajo 100% seguro o... Necesitas que vengas Ya, espera Que mueras No No Vete a la mierda, creeper ¿También te persigue un creeper? Bienvenido Uy, otro cofre Uy Uy, ¿cómo es que tomas todo de un cofre? O sea, ¿cómo es que haces para el creeper? Doble click sobre el objeto ¿Sobre el objeto? Sí Coges todo lo que haya en ese objeto Exacto Uy, cu***** lo encontré, wey Uy, no, wey ¿Comer? Oye, wey, ¿por qué dejaste tanta cosa tirada por acá? Eh, ahí dejé un horno cocinando hierro, wey Si algo, coge el hierro si necesitas Uff, la verdad es que tengo hierro en la data No, tiene... no tengo permisos Ay, cierto, ya voy para allá No, da igual, da igual No, es que realmente necesito doler, aquí tengo un camino sin salida Sí Estoy cogiendo más hierro También Es que hay mucho Pues wey, esta mina ha salido con dos stacks de hierro Sí Y eso es poco, realmente Si está bien, está bien Si está bien, está bien Ah, eh... rayos, me perdí Bueno, hay oro El horno no lo necesitamos El horno no lo necesitamos Esto ya está revisado, sí Wey, eh... ¿está cerca del horno que dejé con hierro? Sí Estaba cerca, espera Me hago tepe Me hago tepe No, espera, 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 no mando tepe todavía Vale, no mando tepe todavía Voy a tratar de ir mientras tanto igualmente O de encontrarme el camino Ahí no hay nada Creo que era por acá Ah, no, no, ya encontré, ya encontré, ya encontré Tengo que probar, hay mucho bicho Yo te estoy viendo Estás al lado Oli Oli, toma Bueno, creo que ya hemos explorado toda la cueva Wey, ven, ven Wey, 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 wey Espera, 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 que estoy mirando algo acá Cuño Si 0 Oli Wey Wey que? osen CK FU? Que fue eso? Wey Tres Creepers Tres Creepers me cayeron Tres putos Creepers me cayeron ¿Estaba cerca una zona con lava? Sí, güey, me cayeron tres putos creepers ¿Me aceptas? Sí, ya, ya A ver si logro recuperar las cosas Ah, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ahí están tus cosas Uy, güey Güey, tres putos creepers me cayeron Tres putos creepers me cayeron Toma, güey, toma Para vos, para vos Espera, 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 espera Pucha, no Dale a su Uy, sí, pero horrendo No, pero este puto me cogió focus a mí Toma, toma Atrás tuyo No, sé qué me diste Un escudo Uy, gracias Tres putos creepers me cayeron encima, güey O sea, estoy como que, wow O sea, como que me querían muerto, ¿no? ¿Esos eran los negritos estos del meme con el ataúd? Esos Uy, sí, güey Pues que los tres hijos de puto al mismo tiempo, güey Güey, ven conmigo Sígueme Sígueme, vamos, ¿dónde estaba el horno? Ven Te voy a dar otra cosa Pero necesito que vengas Por aquí tiene la... Voy Ay, Dios mío, pero... ¿Cuánto creeper hay en este puto...? Espérate, fue que... Creo 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 Que estoy escuchando el spawn Eh, güey Encontré el spawn Ya voy, ya voy De un momento que es que estoy lidiando aquí con un creeper Por un lado encontré el spawn Por otro lado encontré más parte de la mina Que yo también encontré más parte de la mina que tenía bloqueada No, güey Encontré un huevo de parte de la mina A ver si alcanzo a colocar esto No me hagan cierta Güey, puta Lava de mierda Ten cuidado, ten cuidado Que si te mueres en lava Y si bailas tus cosas No, güey Me alejé Pero me alcanza a quemar Ah, güey Pucha Pero no me recupero rápido No, güey Güey, güey, güey Me voy a morir, me voy a morir Hazte TP, hazte TP ¿Tenés comida? Come, come, come ¿Cómo? Yo te di comida Ah, alcanza, alcanza, alcanza Uy, güey Es que un huevo de lava por acá, eh Encontré varias cosas Entre esas el spawn Ay, viejo de puta con las telarañas, güey Güey, es más Creo que encontré dos spawns Güey, chumadre Güey Literalmente dos putos creepers Abajo de mí Ya te pongo cuidado, güey Ya te pongo cuidado, güey Ay, esperándome En plan, como que Dame un momento ¿Qué pasó? Que encontré más parte de mina Y está reinfestado Güey No hay nada No hay nada Güey, yo en tu lugar Vengo para donde estoy yo Ah, estoy justo En cimatura Güey, me pareció verte Puede ser Porque por aquí hay luz No, yo no tengo Voy a poner luz Así que No creo que haya sido yo Ve, aquí hay luz Pero no hay antorchas ¿Cómo es eso posible? Ahí me quedé sin antorchas La magia de Disney aquí Güey, estoy viendo el spam Justo delante de mí Dame un momento Ay, se murió Milaneso Pero coño Milaneso Hazte Te Te No Tú, hazte te Te Aquí Ya Y te doy Cosas Estoy Cerca A casa Uf, logré tapar la pinche helada Qué fastidio Güey Estoy viendo el spam Espérame, espérame No vayas Estoy encima del spam Uy, güey Pucho por allá Uy, creepers De zombies Ah, pues güey Cuando quieras Güey, es para no perder La parte donde estoy Que esta parte No la exploramos Y encontré más Mina Mucha más mina Acabas de matar Un zombie Ah no Se quemó el lava Muérete de una vez Por favor, mi amor En serio No se quemó el lava El No se quemó el lava No se quemó el lava Dos creepers Esperándome Ahí detrás De él Una madera Güey Yo tengo dos creepers Debajo mío ¡Hue puta! ¿Por qué se me vino esa araña? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, 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 güey Necesito, acuídame Necesito acuídame Morí, 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 morí Morí, 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 morí. No, güey, me morí, me morí, me morí, me envenenó una puta araña que me llegó, ¿por qué? Si te encerras, no te morís, te quedas a una vida, siempre. No, sí, 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 pero es que, güey, se me lanzó una puta araña venendosa así, de gratis. O sea, literalmente, güey, estaba así, sin hacer nada con los punis, güey, pucha, se me lanzó encima. Una gran alpajorra. Oh, güey, necesito que vengas, o sea, es que aquí es donde tengo el spam. Sí, yo sé, güey, pero tenías que esperar un momento, que yo te quería dar unas cosas y encontré parte de la mina mientras te buscaba a ti y encontré una parte que no estaba explorada. Güey, mándame TP. Ya te tiro TP para ir para allá, para donde tú estás. El problema es que yo ya no sé dónde estaba, me desubiqué por la corrida tan hijopata que me pegué. Claro, ya me huy quedé otra vez. Ya me quedé sin entorchitas. Uy, ¿qué es esto? Está todo vacío. Hay una puta araña venenosa. Estás encerrado en un espacio grande o en espacio de... De dos por... No, güey, es que este espacio es muy corto, muy chiquito. O sea, estoy vivo porque solo me alcanzo a envenenar, pero su madre. No, güey, vente para acá. Es que en serio, necesito tu ayuda. No he podido pasar, no he podido pasar. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Güey, mándate TP. Es que estoy... Nos complicamos, Minus. Me están persiguiendo zombies y es que... ¿Cómo es que se llama esto? Creepers. Ahí te manda TP. Acepta rápido que estoy en apartante y todavía no hay nada. Mira. Aquí nomás hay una puta araña campeona. No, 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 vení, vení, vení. Toma, toma, toma. Primero toma. Espérate. No, es que no le puedo ni pegar. Uy, gracias, güey. Necesito carbón. ¿Dónde hay carbón? Necesito carbón. Yo tengo. Necesito que me pases carbón. Uy, marido. Güey, no, pues ven acá un segundo. Aquí estoy. Hasta acá. Y contémplala. ¿Tenés antorchas? Hay que poner antorchas. Si no van a seguir saliendo las arañas. Sí, pero no tengo carbón. ¡Curre, curre, curre! ¡Atrás! ¡Cripper, creeper! Güey, dame el carbón. Yo tengo palitos. ¿Puedo hacerlo antorchas? No, 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 no. Corre, 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 corre. Vete de ahí. Vienen las arañas. Ven, 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 ven. No, esto no. Esto. Primero coloquemos eso ahí. Saco más. Listo, güey. ¿Avenzamos o qué? Listo. Voy yo primero. Voy yo por delante. A ver si yo había la araña campera. Uy, pero... ¿Por qué me pegó? Si me curé. ¿Qué? Güey, corre, corre, corre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corre. Quita, quita. Pero... ¡Quita! ¿Qué es eso? Quita, quita. Güey, pero quita. ¡Quita, quita, quita, quita! Bueno, bote al triple. Mata al triple. Mata al triple. ¿Y otro? Sí, ya lo vi. Güey. No las tiraste. Ahí te tiraste, Pei. Listo. No, ya. Ahí tienes tus cosas. Bueno, todo es tuyo. Sí, pero es que estoy poniéndome la armadura. Ahí se me laggeó. ¿Será que por un momento no te dejaste? Se me laggeó. ¡Se me laggeó! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Curre, curre, curre! ¡No, güey! ¡Curre, curre, curre, curre! Ya, ya. Estoy, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. Estoy a salvo. Sí, estoy a salvo, estoy a salvo. ¡Ay, qué chuchas con esta! ¡Ay! Ya hagas muerte. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué susto! ¡No, güey! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No, güey! ¡Qué cantidad de hecho es tan impresionante! ¡Hulo, virgo! ¡Güey! O sea, hay una cantidad de zombies que esto ya se parece al netporter acá abajo, güey. Me gustaría ir a ayudarte, pero me acaba de picar una araña. No, quédate ahí, quédate ahí. Yo estoy tratando de curarme mientras. ¡Coño, güey! Es que estoy viendo ahí. Y donde tuviera un TNT, esta sería bonita. Ay, yo tenía, pero en casa. Güey, es que tuviera la cantidad de zombies. Esto parece el netporter. ¿Tiene un walking dead? Yo qué sé. Recuperando vida me hallo. Ponete en lugar seguro. ¿Estás en lugar seguro? ¿Estás en lugar seguro? ¿Eh? Listo. Aceptame el TP. No estás seguro. Güey, solo no mires al frente. ¡Quita, quita, quita! ¡Wey, pero por qué los traes! ¡Yo no los traqué! ¡Wey, pero por qué los traes! ¡Yo no los llevé! Estaban ahí. No, yo los entero. Estaban detrás tuyo. ¡No, puto creeper! ¡No! Güey, que hacía un puto creeper ahí. ¡No! ¡Ah! ¡Aparece un puto creeper, güey! ¡Espa mío detrás mío! Dime que estás al lado de mi esposo, sí. ¡Uy, Dios! ¡No, güey! ¡Qué es esta mierda! ¡En serio! ¡Qué es esta mierda! Güey, ¿pero para dónde? ¡Necesito recuperar mis cosas! ¡No tengo! ¡No, güey! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Güey, necesito ayuda! ¡En serio! ¡No tengo nada con que pelear! Güey, literalmente un zombie tiene mi espada. ¡No puedo pelear! ¡No puedo hacer nada! ¡No, coño! ¡Pero qué! ¡Güey, mi hierro! ¡Mi huepuca! ¡Hazte te ve! ¡Hazte te ve! ¡Hazte te ve! ¡No! ¡Me mató, güey! ¡Por eso, por eso, por eso! ¡Hazte te ve! ¡Hazte te ve! ¡Hazte te ve! ¡Hazte te ve! ¡Qué es esta mierda, loco! ¡Qué cantidad de bichos más ridícula! ¡No, güey! ¡Necesito subirle! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Güey, güey! ¡Pero es que necesito subirle! ¡Necesito ir ahí mis cosas, güey! ¡Ya! ¡Ahí están mis cosas! ¡Maldita sea! ¡Zombis de mierda, asquerosos! ¡Lo son, güey! ¡Mira! ¡El hijo de puta con mi espada! ¡No! ¡Pero vienen más! ¡Fastidiosos de mierda! ¡Ellos no pasan por la cosa de las vidas del tren, Tomás! ¡Ponete esto! ¡Güey! ¡Atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Estoy ocupado! ¡Ellos no pasan la vida del tren! ¡Sí, pero sí estoy ocupado! ¡Güey, está pasando uno! ¡Porque le estás pegando! ¡Deja de pegarle! ¡Pero, güey! ¡Necesito ir a recuperar! ¡Que te estoy dando una armadura de atrás de tu hijo! ¡No, no! ¡Necesito ir a recuperar mis cosas, güey! ¡Que te estaba dando una armadura de atrás de tu hijo, güey! ¡Güey, pero! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué cantidad de bichos más rí... ¡La, en serio! ¡O sea, no! ¡Necesito ir a recuperar mis cosas y no he podido! ¡No tengo ni siquiera un puto pedazo de piedra para poder moverme! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Ahí van mis 60 stack de... ¡Mi, perdón! ¡Mis 3 stack de hierro! ¡Ah! ¡No, por culpa de estos catélicos de puta zombies de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sobbies caras de chimbas, güey! ¡NOOOO! ¡PERO! Uy, en serio, estoy sintiendo una frustración, ay dios mio, bendito, ¿por qué no se mueren aquí cuaputa zombies de este juego de mierda? Ahí te dejé una espada. No, güey, ¿dónde están las cosas? Acá te dejé una espada, ahí te dejé una espada. Por acá. Sí, güey, pero es que quiero recuperarles mis cosas, güey. Por acá, por acá. Estoy despistado y todo por culpa de estos catrechimbas zombies de mierda. Güey, puta. No, güey, hay un zombie con mi armadura. No, güey, necesito ayuda, necesito ayuda, en serio. Ayuda. Ya voy, ya voy, güey. No te estreses porque me estresas, no te estreses porque me estresas. No, es que estoy estresado, güey, güey, güey. Putas, hay una cantidad de zombies tan ridícula. De verdad. ¡Huego de mierda! Estas son tus cosas, ¿cierto? Sí, sí, dame una espada. Hay cosas que eran tuyas también ahí. Espera, espera, espera. La armadura sé que es tuya. Pero no buscan mis cosas, güey. Güey, pero es que te llevaste las dos espadas, güey. Toma, 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 toma. Ahí la tiro, ahí la tiro, ahí la tiro una. Toma. Listo, con esta llave la regla. Puta vida, güey. No, yo necesito recuperar mis cosas, güey. Acá, acá tengo un par de cosas, no sé de quién serán. Creo que son tuyas. Si tenías... Güey, yo tenía un chingo de hierro y mira. Lo perdí por culpa de ese catarit, güey. Puta creeper de mierda. Acá, acá tengo tu hierro. Acá tengo tu hierro. Acá tengo tu hierro. Creo que es tu hierro. Uy, ojalá. Si, porque tenía tres etiquetas y yo tenía solo una. Güey, yo tenía un huevo de puto de hierro. No, al paredo son culis de mierda, güey. Uy, ahora sí que le cogí más pastillo a este huevo por culpa de esos bichos. Güey, es que en serio, todavía lo sigo diciendo. Me parece estúpido e innecesario que... Güey, acá hay agua. Toma, tu tierra. Toma. Toma tu tierra, tu hierro. Güey, 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 güey. No, güey. No, güey. Este es tan catarit. Qué puta el que me dice. No te voy a ver el gomo. Uy, güey, puta. Casi me caigo. El que sí salió perdiendo cosas soy yo que no encuentro nada. Perdí todo. Güey, yo tengo algunas de tus cosas. Creo que... Este otro bicho, este man, ¿cómo es que se llama? El otro pendejo ese. Sí. Él tiene otras. Pero ven, toma. Toma, 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 toma. Si no, yo a Milan eso le regalé un par de cosas. No, esto no. Mierda. ¿Qué era? Espera. Toma. Suelto... Toma. Un pantalón. Y un casco. Toma. Y tu oro. Tengo tu oro. Eso es lo raro. Listo. También tengo redstone que me imagino que va a ser tuya. Eh, quédatela si quieres. No, güey. Qué estrés tan hijo de puta el que pegaron los zombies, güey. Es que spamearon muchos, güey. Milaneso, ¿dónde estás? Cogiendo hierro y carbón sobre todo. Escucho un enderman. Cuidémonos por el ejercito de zombies. Vayamos juntos. Me asusté. Este Milaneso, por dios... Milaneso, ven. ¿Qué encontró? ¿Qué tenía? No, que le estoy queriendo dar comida y no me recibe. Güey. Voy con otro ejercito de zombies de mierda. Te escucho. ¿Pero por qué? Güey. ¿Por qué hay veces que los zombies como que les da un pique y comienzan a correr? ¿Cómo? Guaran puta vida, corre para atrás. Echa para atrás. Listo. ¡Corre, corre! Güey, echa para atrás. Esa me rozó la oreja. Chao. Me fui. Me fui de ahí. Esa me rozó una nalga. Por dos. Bueno, yo creo que algo sensato sería que haga lo siguiente. ¡Mierda! Otro ejercito de zombies. Bueno, lo más sensato es que yo haga lo siguiente. Vengo acá. Mesa crafteo, mesa crafteo. Pan, pan, pan. Hornito. Coño. 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 Güey, mátalo. No me entiendes eso. Corre, corre, corre. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey. Güey, corre, 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 corre. Lo único que te digo, corre. ¿Pero qué es ese espal tan insano de bichos, güey? No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. ¡Noooo! ¡Dame! ¡Jajajaja! ¡Fuck! ¿Qué es eso? ¡Hm! 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 Ya te acepto, ya te acepto! ¡Hm! 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 Estoy peleando con lo que sea, güey, pero... ¡Hm! ¡Hm! ¿Qué es esto? ¡Utro puto ejército de mierda de zombies! Ahí te tiré TP. ¡Dios! ¡Qué fastidio! Espera wey, espera, espera, busca un lugar donde hacer, ¿no? No vaya a perder. Si, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, espera, espera, espera. No, 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 no te lo hagas. Ahora sí. Ya te lo mandé. Ahí te lo mandé. No, wey. Si está mierda, loco. Uy, no, 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 wey. No, Abramonos ya está, puta mina, wey. Yo ya estoy estresado. Toma, 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 toma. Ven, ¿dónde estás tú? Ariel. Atrás. Toma. Tu oro, las entidades que me imagino que son tuyas, pruebas, casco, redstone, cinco etiquetas, y no más. Gracias, wey. ¿Tenés tu hierro? Sí, ya lo tengo. Tengo los tres stacks. Wey, ¿y si nos vamos? En serio, es que ya, 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 ya me parece subnormal la cantidad de bichos que nos están espabeando, wey. Es que no es normal en ningún sentido. Viene un ejército. ¿Otro ejército? Sí. ¿Lul? ¿Qué es eso? Qué puta... Wey, corre, 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 corre. ¿Qué? ¿Quién salió? No, no sé por qué jugué esta mierda si me termino estresando más de lo que ya está. Jajaja. Jajaja. El juego. ¿Quién diga? El que haya dicho que es un juego relajante tiene dos. Jajaja. ¡Tírame de uno! Listo Bueno, ese es el árbol Puedo ir... Hay un creeper y un esqueleto ahí, ¿en serio? Vamos a la vuelta Aunque, si subo por acá Debería de poder ir por las copas De los árboles A casita Ahí sí, ya llegué, llegamos a casa Bueno, a ver, a ver, a ver Quitemos esto Ah, claro Bueno gente, yo creo que por acá lo voy a dejar Ya es mucho, hicimos mucho Tanto y me duele el lagueto Me duele hasta el cuello Así que, muchas gracias por haber visto esto Un saludo muy grande a todos los que están acá Fer, Dan, Beter, Bu, Capitán Yo, Gabo, Itz Jakob, Luxomoi Rx1050 Raxon, Zeldrick Darkmal, Mainster, Milaneso Yui, un saludo para Cafecitos, Miel Morde, Animals Y todos los demás del servidor Así que, sin más que decirles, yo soy Alexis44 Los invito a que se le den like si les gustó Se suscriban si no lo están Compartan con sus amigos Le den a seguir en la página de Facebook Si quieren, si gustan Allí os voy a comenzar a publicar más cositas seguido Los invito a que entren al servidor a jugar también Estoy trabajando Esto... Y nada más gente, un abrazo muy grande para todos Y... yo soy Alexis44 Y esto fue Mundo Undocrab Adiós Y... 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 Gracias por ver el video